Que Call of Duty regrese a la Segunda Guerra Mundial no significa que Sledgehammer Games sea incapaz de arruinarlo. Después de todo, fueron precisamente ellos quienes trajeron los dobles saltos a la serie. Así que, a continuación, te presentamos nuestra lista de peticiones para Call of Duty World War II. Nada de tecnología experimental Los nazis experimentaron con un montón de conceptos futuristas durante la guerra y ¿saben qué? No queremos saber nada de ellos. La magia de regresar en el tiempo es justamente retomar lo clásico, así que por favor, nada de jetpacks prototípicos, que sí existieron, rifles infrarrojos, que también existieron y demás. Simplifiquen el multiplayer Algo de lo que hizo a Modern Warfare sobresaliente fue su simplicidad y cuando acudimos a la presentación del multiplayer para Infinite Warfare el año pasado, hizo falta una hora. Una maldita hora para entender todo, desde los combat rigs, pasando por el crafteo, los payloads, jabra jabra. Ahora, olvídense de todo eso. Olvídense de los scorestreaks, olvídense de los especialistas, que el regreso a las raíces de la serie sea un regreso a la simplicidad también. Metan un ranking tradicional Call of Duty necesita una estructura competitiva uniforme para diluir el estigma de casual que lo aflige. Nos gustaría ver un sistema de rankeo claro y unificado. El Prestige está bien para las partidas públicas, pero el rankeo competitivo es un misterio para muchos de los jugadores y para colmo, este aspecto cambia con cada entrega. Así que un frente rankeado claro y estandarizado sería refrescante para la franquicia y permitiría a mucha más gente integrarse a la escena competitiva e incluso a los eSports. Renueven la apariencia. Nos entusiasma pensar en la Segunda Guerra Mundial con gráficos del 2017, así que por favor, ya basta de reciclar las mismas animaciones, las mismas secuencias y los mismos gráficos. Sabemos que la prioridad es el framerate, pero por Dios, incluso estudios rivales se mofaron de Infinite Warfare cuando lo anunciaron, así que échenle ganas a los gráficos. Simplifiquen las armas. No se nos ocurre cómo podrían arruinar este punto en la Segunda Guerra Mundial, pero por si acaso, dejen las armas en paz. Desde hace tiempo ya no sabemos si nos matan por talento o porque el oponente tiene una variante de arma que le salió en un supply drop y atinó o si la crafteó o lo que sea. Al demonio todo eso. Que regrese el Capitán Price. A Call of Duty le cuesta mucho trabajo tener personajes icónicos, pero Price es uno de ellos. Y aunque se volvió emblemático en Modern Warfare, data de los días en los que la serie estaba en la Segunda Guerra Mundial. Lo queremos de vuelta. Más Normandía. No hay tal cosa como Demasiado Día D. Se trata de la operación anfibia más grande y emblemática en la historia de la Guerra Moderna. Los materiales promocionales sugieren que volveremos a Normandía con Call of Duty WW2. Esperemos que sea cierto y de paso veamos un nivel multiplayer ahí. La revelación oficial de Call of Duty World War II será este miércoles. ¿A ti qué te gustaría ver? Compártenoslo en los comentarios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!